Acuerdo la senadora Verónica Noemí Camino Farjad. Hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias con el presidente de la mesa directiva, mis compañeros. Quienes llevamos aquí seis años y que tuvimos el honor de ser electos por el pueblo de México, ya sea directa o hasta indirectamente, sabemos que han habido otras votaciones, como por ejemplo hace cuatro años en este mismo tema. ¿Alguien recuerda cuántas vueltas fueron? Dos. En las últimas votaciones para ministras, ¿cuántas vueltas fueron? Hasta tres. Y ahí no había mayor problema, todo estaba bien, por lo que yo les pido a las y los senadores de la oposición, que tuvieron el honor de ser reelectos indirectamente, la mayoría por el pueblo. Entonces, puedan compartirles a sus compañeros de bancadas que esto ya se había dado y que es sumamente normal. Por otra parte, el procedimiento de votación por cédula. Estoy realmente sorprendida de todo el intento de acuerdo, no sé cómo gusten llamarles, para cambiar un procedimiento que cambió a partir precisamente de esta misma votación, de este tema, hace cuatro años. ¿Cuál era el procedimiento antes? Se entregaban las cédulas, tal cual lo dice el reglamento, que me hicieron leer por cierto, se entregan las cédulas, todo el mundo votaba en sus escaños, en sus escaños, en total libertad y en total secrecía, porque puedes cerrar y votar y cierras tu hoja y con la misma te sigues. Y al final venías y ponías tu voto en la mampara. Y recuerdo que ahí se hizo un relajo porque dijeron que una misma persona metió dos votos al mismo tiempo. Posterior a esa sesión cambiamos todo ese procedimiento, recordarán a Lilia, a Margarita, y lo que hicimos fue contar los sobres. Se entregan las cédulas en sus sobres a todos los senadores, de los senadores presentes, posteriormente los sobrantes, me los regresaban ahí a la secretaría, se decía públicamente y se mostraba a las cámaras los sobres de las personas que no estaban en el pleno y posteriormente se leían los nombres y pasaban a la votación. Después de concluir la votación, la urna la colocaban aquí arriba, sacábamos las cédulas, contabilizábamos los votos y hacíamos un cotejo numérico para que efectivamente cazaren los votos, las cédulas entregadas con los sobres que teníamos bajo resguardo en la secretaría que no fueron entregados y el total de votos emitidos. Y no hubo problema alguno los últimos cuatro años, hasta hoy. Entonces, no sé si es falta de comunicación dentro de sus bancadas o son ganas simples y sencillamente de dar de qué hablar, porque no le encuentro mayor tema. Las cámaras en el pleno, ¿hace cuántas legislaturas están aquí? Seis, seis legislaturas que se comprenden, no sé, 18 años, 21 años, 18 creo. Y no había problema, no entiendo cuál es el problema ahorita porque hayan cámaras en el pleno. Yo las agradezco porque así podemos saber quién agrede a quién, quién insulta a quién. Si gustan votar sin que les vea una cámara, agarren su papel y se ponen aquí en las escaleras, ponen su voto y listo, luego vienen y pasan. Pueden irse a las esquinas, allá hay dos cámaras, se ponen atrás de la cámara en la primera esquina, votan y ya estuvo, no pasa nada. Si el tema es dar de qué hablar, bueno, ahí está el mamotreto, no pasa nada. El tema de la agresión a nuestra compañera Karina Ruiz lo menciono, lo voy a dejar a un lado, pero es un tema que vamos a volver a tocar en la mesa directiva y posteriormente espero que a partir de ahí aquí en el pleno. Había yo visto forcejeos, pero nunca que con el objeto del forcejeo agredan a una compañera. Camino Fargar, un momento, un momento, senadora. Sí, presidente. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Si me podría hacer usted el favor de preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Como no, senadora Verónica Camino, la senadora Hernández quiere hacerle una pregunta. De ese occidente. Gracias. No acepta la pregunta. Cualquier cosa, las acepto fuera de. Adelante. Entonces, el tema de mi compañera Karina Ruiz lo voy a dejar y ya subí el video a las redes, por supuesto que sí, grabado desde el principio hasta el final. Y reitero, un forcejeo lo habíamos visto antes, pero que con el objeto del forcejeo agredan a una compañera, eso sí, no es admisible. Se terminó. Lo último, presidente. Le solicito que el procedimiento que vamos a realizar no cause precedente jurídico alguno derivado del acuerdo. ¿Por qué? Porque los coordinadores de los grupos parlamentarios no poseen la facultad para certificar documentación por el tema. Y por último, prefiero que se rían de cualquiera de nosotros en Harvard a partir de un argumento falso, a estar en el lugar de ustedes, de los que el pueblo de México se ríe por hechos comprobables. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias. Gracias.